Festejando el 424 aniversario de la fina de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, la cónsul general en Guadalajara, Tania Anderson, anunció su despedida agradeciendo al pueblo mexicano por todos los acuerdos y apoyos brindados entre naciones. Trabajar aquí ha sido un honor más grande de mi carrera profesional y tener la oportunidad de trabajar con todos ustedes. Me ha dado una gran perspectiva sobre la naturaleza perdurable de nuestra relación bilateral. Estoy completamente de acuerdo con las palabras de la famosa hidrocálida Anita Brenner. Una vez que el polvo de México se ha posado en tu corazón, no encontrarás reposo en ninguna otra tierra. Durante el periodo que la cónsul general Tania Anderson estuvo en México, se crearon lazos con el país hermano, donde recibieron colaboración en prevención de huracanes, se tuvo diversos intercambios estudiantiles, económicos, de innovación, entre otros. A nuestros socios de las organizaciones civiles, déjenme decirles, su trabajo es imprescindible para el futuro de este país y honro su compromiso de defender causas tan importantes día tras día. Nos hemos mantenido por los derechos LGBT como un componente central de los derechos humanos, promoviendo así la diversidad y la tolerancia. He disfrutado de nuestro trabajo conjunto en temas que incluyen a los derechos de las mujeres, el buen gobierno, la transparencia, la libertad de la prensa y la protección del medio ambiente. Con la frase de Octavio Paz, el amor nace de un flechazo, la amistad del intercambio frecuente y prolongado, la cónsul general Tania Anderson se despide de México luego de tres años de estadía y donde espera que la relación entre países continúe con formar relación. Gracias por su amistad. Me voy con inmensa gratitud por su generosidad y de espíritu. Me recibieron con los brazos abiertos, corazones cálidos y mentes brillantes. Llevaré conmigo hermosos recuerdos de mi tiempo aquí con ustedes. Feliz día de la independencia. Con las imágenes de Gustavo Jiménez para Señal Informativa, Pablo Toledo López.